Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Yo soy Diana Cristina. Diana, ¿de dónde viene Diana? De San Martín de Porres. Ah, de acá no vas, hola. ¿Y el casting? Bueno, mi familia, mis amigos. Tu familia es brillante. ¿Han escuchado cantar antes, me imagino? Sí, claro, desde muy pequeña canto, en realidad. ¿Por qué recién vienes a este casting? Y no a los anteriores. Porque le queda al frente de su jato. Alguien, creo que se necesita un poco más de preparación. Cantar de por sí ya es un don, pero imitar a alguien es un poco más complicado. Me gusta mucho tu actitud. Ya de por sí, me parece que nos vas ganando. Pasó, listo. Porque es importante tener en cuenta eso. Tú has esperado porque te has preparado. ¿Y el atuendo, el que tienes, las botas, la vincha, le pertenecen al personaje? ¿Son clásicos de ese personaje? Sí, claro, es un estilo muy parecido al que utiliza Belinda, medio estrafalaria. Y ya lo dijiste. Listo. Bueno, déjame decirte que en verdad tienes el dejo mexicano muy parecido al de Belinda. Vamos a ver cómo te va en el canto. Porque físicamente también tienes un aire. Así que dinos fuerte quién eres y canta. Muy bien, yo soy Belinda. Hola, recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te pude olvidar. Hola, recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te pude olvidar. Solo tu mirada dibujando tu mirada un instante es una eternidad. Estoy cansada de soñar sin ti, confundir la realidad. Y no sé si volverás para amarme y esperar. A mí me ha gustado, siento mucho parecido físico, no solamente vocal, sino la forma como cantas, como hablas. Yo voy a decir que sí. Diana, hay una cosa que me gusta mucho y es el hecho de que te has preparado. No solamente nos has dicho que te has preparado, nosotros recibimos cientos, miles de personas, todos los castings de Yo Soy, que se paran acá y dicen, sí, sí, me he preparado. Y no vienen caracterizados, no han ensayado, no conocen al personaje. A lo más se han puesto un sombrero o han venido con su ropa al trabajo. Y eso es no tenerle respeto al escenario. Hay mucho por mejorar. Sin embargo, me da mucho gusto que hayas tomado eso y que esto sirva de ejemplo a las personas que quieren venir a hacer este casting y cualquier otro tipo de casting. Así se hace, yo digo también que sí. Gracias. Diana, bienvenida a la siguiente etapa de Yo Soy. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Me ha tomado muchísimo tiempo estudiando sus gestos, su manera de hablar, su vestuario, todo y de verdad estoy muy emocionada. Muchísimas gracias, Yo Soy. Ahora sí, ayuna Belinda en competencia.